Los Tres Grandes de la Patatambora El 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 Tres Grandes de la Patatambora Aunque el viento, el viento también El viento, el viento, el viento de frente Y el viento, el viento, el viento En su casa volvemos buenos Allá por la hora, volcamos los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!